Porque claro, yo, aunque soy de una zona llanera, pues le tengo un poco de respeto ahí a los caballos, entonces pues tenía, de hecho me tiré del caballo como tres veces, yo lo sentía abrioso y me tiraba del caballo. Hablemos ahora sí de algunas curiosidades de Paola Valencia durante las grabaciones, durante este reto que fue hacer a Salvación, y es cuál fue esa escena que más te costó hacer en las Villa Mizarra. Sí, escena como tal, bueno, digamos que no podría nombrar una sola en particular, pero digamos que las escenas en las que tenía que cabalgar con esa fuerza, esa imponencia de Salvación, a veces cuestan porque claro, yo, aunque soy de una zona llanera, pues le tengo un poco de respeto ahí a los caballos, entonces pues tenía, de hecho me tiré del caballo como tres veces, yo lo sentía abrioso y me tiraba del caballo, eso me costó un poco también, entonces creo que es de las cosas que más puedo recordar así. Aquí por los micrófonos de Caracol Televisión ya han estado varios personajes de las Villa Mizarra y siempre hay alguno que nos cuenta algún golpe, lesión, herida que se hizo durante estas escenas, cuéntanos cuál fue el que dijiste, ese golpe o esa herida que me quedó y que me va a quedar marcada ya por el resto de la vida. No, las Villa Mizarra, el golpe fue el COVID, estábamos finalizando ya serie y me dio COVID precisamente, mejor dicho, se desarman los planes, estaba en Barichara, tuve que estar encerrada en un hotel durante 13 días, escuchando a mis amigos pasar contentos, comiendo, disfrutando, porque nos divertíamos muy rico allá en ese hotel, entonces digamos que fue como lo más fuerte en ese momento, pero ya después volví renovada y terminamos esta espectacular serie. ¿Cómo fue coordinar todas esas escenas de batalla, de combate? Sabemos que Golpe de Gracia también ayudó bastante en esta preparación, pero ¿cómo cuentas tú desde tu propia experiencia el vivir estas batallas? No, pues igual, empezando sí, agradecer muchísimo a los que nos colaboraron a Golpe de Gracia, a Gun Service con el tema de manejo de armas, que no es fácil, las armas son súper pesadas, los sables también pesan un montón, entonces aprender a darles manejo y que se vea decente, profesional dentro de todo lo que se sabe que uno no es profesional de espadilla, espadachín, nada de eso, pero digamos que todo ese proceso fue una práctica, nosotros antes de empezar la serie, desde hace dos, tres meses ya estábamos ensayando, la verdad le metimos todo el corazón y fue así como logramos sacar este producto tan valido. Así como estas mujeres deben mostrar una gran fortaleza, también tienen sus puntos de quiebre, ¿qué es eso que tú utilizas o qué es lo que tú piensas en esas escenas en las que hay que llorar? ¿Cómo te conectas con ese nivel de sensibilidad? Digamos que un profesor me enseñó una cosa muy importante y es vivir la realidad de la escena, entonces a mí de verdad estas cosas me tocan, me parece que la historia que estamos contando, además que es una historia que sí puede ser de ficción, pero es basado en toda la época independentista de Colombia, entonces cómo no se te va a arrugar el corazón viendo cómo se comportaban las personas de mal con los demás, viendo la forma en la que humillaban a las personas por diferencia de religión, de raza, de estrato social, para mí eso la verdad es una afectación bastante fuerte y creo que ahí es cuando las escenas me salen a pedir de boca. ¿Qué es eso que le causa rebeldía a Paola Valencia? ¿Que no puede ver y no se puede contener ante ese tipo de actos? No me contengo con la injusticia, no me gusta, no me gusta la injusticia, que maltraten a las personas sin un motivo, por lo mismo que te digo ahorita también, no sé, por algún pensamiento diferente, por alguna acción diferente, detesto eso y la verdad creo que eso nos regresa al neolítico cuando éramos allá animales prácticamente, que aún lo somos, pero se supone civilizados, entonces me molesta profundamente la injusticia. ¿Qué es eso en lo que se parece en Paola Valencia y Salvación? ¿En qué se parecen y en qué definitivamente son como agua de aceite? ¿En qué nos parecemos? Bueno, en la decisión, yo soy una mujer muy decidida, al igual que Salvación, de armas tomar, por decirlo así de alguna manera, y no nos parecemos en que Salvación, a diferencia de Paola, que es dicha arachera y parlanchina, es una mujer muy introspectiva, analítica, sigilosa, yo no. Un momento, una anécdota que al día de hoy te siga haciendo reír durante esas grabaciones. Tengo una anécdota con una escena precisamente que pasó en el capítulo de ayer y es que tenía que arrojarle agua al señor oidor Bernat, Mariano Bernat, y yo le arrojaba el agua y él no sentía el agua y yo esperando que le hiciera la acción y yo le echaba el agua corte, otra vez, como cuatro o cinco veces. No sentía el agua y la verdad todavía me río mucho porque digo, Dios, tenía que haberse lo puesto en la cara, como dije luego, porque no estaba sintiendo que le estaba cayendo el agua en el hombro. Eso fue para mí muy divertido.